La... Es una hija de Mirabal en fantasía de Santo Domingo con el número 7 en su medio individual Macarena de Santo Domingo ejemplar con 55 meses de color castaño certificado en su registro de inovacor es una hija de Perahual en Fantasía de Santo Domingo abuelo materno fantasma de Chihuahua su criador William Infante propiedad de John Alex Torres está ubicada en Pesaneras 2L en Cartagena Bolívar Montal y Androlana con el número 7 en su rebe individual Macarena de Santo Domingo en la cintura deense Centro de Encuentro de San Juan en la Cintura de San Juan aquí en la deusa pero no, 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 no! ¡Suscríbete! 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 con el título de campeón, campeona reservada. Debe pasar a las pruebas de dominio. Esta azul de primer finalista, esta yegua, encontramos mayor agilidad, y dentro de la yegua se desplaza con más vértigo, siempre con ganas de ir hacia adelante, con buena posición de cabeza, supera las anteriores y es en eso la capacidad del ritmo de ir siempre hacia adelante. El primer finalista la siente. Capotranca número 8 y la yegua número 4, las ponemos en movimiento. Capotranca más joven y la yegua intermedia, en la categoría. Dos yeguas sobresalientes, sin duda alguna. Yeguas de admirar por la capacidad que tienen de ejecutar la trocha con esa reunión. La una muy joven, de resaltar a Capotranca, tan corta, capaz de desplazarse con otra reunión. Con esa reunión la otra yegua mucho más madura, y ahí estuvo la diferencia. El adiestramiento, sobre todo hacer la prueba individual, la yegua más correcta que en ningún momento vaciló del tren posterior, y se los giros con más solvencia. Gran campeona de la 4, gran campeona reservada, la yegua número 8. Cinta azul de primer finalista, al ejemplar con el número 7, Macarena de Santo Domingo, es una hija de Perabal en Fantasía de Santo Domingo, abuelo materno, fantasma de Chihuahua. Su creador, Julio Nifaldo, en unidad de Chucas de Cones, está ubicada en tres herneras, dos yele, y la página de Bolívar, con tal y androlara. Cinta roja de segundo finalista, al ejemplar con el número 2, Manuela de las dos, de las Rojas, es una hija de Oni, elegido de la Virginia de Pranichia, abuelo materno, hereditario, y su creador, al ejemplar con el sociuado, propiedad de José Julio Gerardo, y su creador de la judea, en Tulpano Bolívar, Monta Eduard Gonzalo Villegas, y cinta verde del cuarto finalista, al ejemplar con el número 3, Santa de los Castabeles, es una hija de Pilar de Santa Reina, en Costa Domingo, y su creador, y su creador. ...